Walter Camilo Murcia Lozano, Secretario de Convidencia y Seguridad Ciudadana del Departamento del Valle del Cauca. Para el día de mañana, 19 de noviembre, atendiendo la convocatoria de las diferentes centrales obreras y organizaciones de derechos humanos en lo que tiene que ver con el ejercicio al derecho a la protesta social, hemos indicado, atendiendo las directrices de la señora Gobernadora Clara Luz Roldán, la instalación de un puesto de mando unificado en la ciudad de Cali y en los 42 municipios, para acompañar y garantizar la protesta social en el departamento. ¿Qué vamos a hacer? Articular con las diferentes autoridades, así como con el Ministerio Público, para garantizar el ejercicio de la protesta social en el departamento. Vamos a hacer seguimiento a las diferentes movilizaciones del departamento y velar por la seguridad de todos los vallecaucanos, tanto de los protestantes como de los ciudadanos que no participan de esta actividad. 14 actividades en lo que corresponde fuera de la ciudad de Santiago de Cali, en ocho municipios que van a estar interactuando y haciendo ejercicio del derecho a la protesta social. En la ciudad de Cali específicamente, siete actividades puntuales que van a estar con el acompañamiento desde la Secretaría de Convivencia y Seguridad Ciudadana y de la Secretaría de Seguridad y Justicia del municipio de Santiago de Cali. Vienen diferentes movilizaciones del Magisterio y del SUTEC, quienes han convocado a reunirse en Sameco, la ciudad de Cali, y vienen de los diferentes municipios del departamento del Valle del Cauca, en especial Dagua, Cerrito, Ginebra y Huacarí. Vienen hacia la ciudad de Cali a hacer una concentración en Sameco y luego se dirigen hacia el Centro Administrativo Municipal, donde va a haber una gran concentración el día de mañana. Es evidente que aún estamos en pandemia, hay una circulación comunitaria del virus. ¿Qué debemos hacer? Automedidas de protección y de cuidado individual. La invitación es clara. Uso continuo del tapabocas, lavado constante de manos y en la medida de lo posible evitar las aglomeraciones. Sabemos que el ejercicio a la protesta social va de la mano de los picos epidemiológicos. Por eso hemos puesto de presente en este Consejo de Seguridad a todas las organizaciones sindicales y a todas las organizaciones que convocan a este paro que hay un alto riesgo de contagio. Y que es responsabilidad de todos y cada uno de los participantes salvaguardar su salud, la de su familia y la de todos los vallecaucanos. Se ha instruido por parte de la Secretaría de Convivencia a la instalación de los puestos de mando unificado y al cumplimiento de la resolución 1462 expedida por el Gobierno Nacional para el cumplimiento del día sin IVA el próximo sábado y el cumplimiento de todas las medidas de bioseguridad y de protección individual en lo que tiene que ver tanto en el ejercicio de la protesta social como el próximo día sin IVA.